¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, buena noche, bienvenidos a Área Grande, pues no pudo comunicaciones hoy jugando en casa en el Doroteo Guamuch Flores, perdió ante el plantel de rayados cuesta arriba la situación para el juego de vuelta. Saludo a quienes me acompañan, señor Milton Meléndez, buena noche. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, hola, Walter. Bueno, lamentablemente así fue, Monterrey aprovechó su momento y bueno, ya hablaremos de eso. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, buena noche. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos, bienvenidos. Bueno, lamentando ese resultado abultado en contra del conjunto de comunicaciones, un buen primer tiempo hay que decirlo, ya vamos a desglosar lo sucedido en el partido, pero en los segundos 45 minutos fue muy contundente el equipo de rayados y bueno, ya está el resultado, ahora cuesta arriba para el equipo de comunicaciones en la vuelta allá en Monterrey. Vamos rápido. De lado de comunicaciones le queda atacar, ir de frente, ver si consigue un gol tempraneramente, pero tampoco creo que sea una situación de solo colocarlo en la teoría, Walter, está complicado, esa es la verdad. Pero la llave está ahí todavía para un juego más. Sin embargo, si comunicaciones se descuida y Monterrey le juega acá y le falla por ahí alguna cosa a los salvos en el estado anímico principalmente, porque eso se va a desarrollar en el partido, no sé, a lo mejor y ojalá no reciban goles como lo hicieron hoy y sea un marcador muy abultado en su contra. O sea, esas son las dos cosas que tienes que sopesar, Walter. Sí, sobre todo, Pedro, porque estamos claros que la necesidad en el partido de vuelta la va a tener el conjunto Albo y ahora la localidad pesa a favor del equipo de Monterrey. Así que si planteas un partido muy abierto sabiendo tu necesidad de goles... Se puedes traer más. Claro, y eso puede ser también complicado, pero ya veremos, quedan algunos días para replantear, para trabajar ese partido de vuelta, pero lo que sí está claro, más allá de que, pues por supuesto uno como guatemalteco quiere que los equipos nacionales puedan hacer un buen papel, está bastante difícil para comunicaciones. Sí, y además hay otro dato, comunicaciones nunca ha podido ganar un partido de clubes de la CONCACAF en México, ¿verdad?, cuando se enfrenta a un exponente de la Liga Mexicana. Hay reacciones, escuchamos a Fernando Ortiz, director técnico de Rayados, ahí se presentó ante los medios varias respuestas a las interrogantes, pues se va sumamente tranquilo pensando en la siguiente jornada, pero en el fútbol mexicano. Escuchamos al técnico Fernando Ortiz. Bien, buenas noches para todos. Haciendo un análisis rápido, jugamos contra un gran rival, jugamos contra una afición que sí hace su papel. Nosotros entendimos hacia dónde se dirigía el juego, sabíamos hacia dónde teníamos que seguir insistiendo, sacamos un marcador que todavía la fase no está cerrada. Si bien quizás es abultado el resultado, pero falta todavía 90 minutos y nosotros en casa saldremos de la misma manera para poder cerrar la fase. Sí, realmente esperábamos un rival de la categoría del que enfrentamos con la afición que también hace su papel, pero estábamos enfocados en lo que habíamos planificado sobre el juego. Quizás por momentos el rival sí se manifestó muy bien dentro del campo de juego, después en el entretiempo algunas indicaciones los jugadores entendieron muy bien hacia dónde o tendríamos que ir a buscar y pudimos concretar las llegadas que obtuvimos. Teníamos que estar tranquilos. Nosotros entramos en el juego de la afición, de querer jugar rápido, teniendo el marcador encima, la necesidad de comunicaciones, de salir a buscar y entramos en ese juego, de jugar acelerado. En el segundo tiempo le dije que estén tranquilos, que sigamos insistiendo en lo que nosotros veníamos haciendo durante la Liga Mexicana y se vio un poco mejor con el equipo y pudimos aumentar los goles. Nosotros no estamos convencidos de que la fase se cerró, al contrario, quedan 90 minutos donde nosotros tenemos que salir de la misma manera en Monterrey. Si creemos y pensamos que estamos en la siguiente fase vamos a cometer un error gravísimo. De la misma manera que el equipo salió hoy va a salir en Monterrey. Sabíamos que hacían juego directo, sabíamos que tenían quizás ese juego de centro con un gran jugador que pasaba la pelota por ahí, lo supimos controlar, por momentos no, quiere decir que es un jugador de jerarquía. Y luego en el momento que nosotros teníamos la pelota, jugar al fútbol, de eso se trata. Quizás las condiciones del campo no eran las adecuadas porque votaba muy mal el balón, pero así todo el equipo siguió insistiendo, así todo el equipo quería jugar y se vio reflejado. Errores van a existir, errores hay que corregir, de eso se trata siempre en el fútbol. No soy de poner excusas sobre el campo de juego, pero la pelota votaba no adecuadamente, no era lo que nosotros insistimos casi siempre o siempre el juego por el ras del piso, pero hay que corregir, esa es la realidad. Nosotros tratamos de hacer nuestro fútbol, se vio casi a lo largo del partido y pudimos llevarnos una victoria que aún la fase no está cerrada. Jesús Corona, Jesús tuvo un estado gripal fuerte, ayer y antier, con muchos síntomas gripales, entonces no estaba al 100, por eso decidí cuidarlo y poder tenerlo el jueves cuando volvamos a entrenar para que pueda competir. Es fútbol, si no existieran los goles es difícil, yo trabajo diario, semanal, para que ellos puedan entender por dónde es y por dónde no es. Después también el rival juega, cuando el rival juega crean situaciones, que tendré que analizar por qué llegó esa situación y llegó el gol, sí en la semana, pero no deja de ser fútbol. Soy de los entrenadores que hay que arriesgar, a mí me gusta arriesgar, si no arriesgan no hay posibilidades de ganar. En el momento que nosotros tuvimos pérdida de balón en un sector que quizás corres el riesgo de que te puedan convertir, le vuelvo a decir al jugador que salga de la misma manera. A mí no me importa que pierdan el balón, pero sí que insistan en volver a hacer lo que venimos practicando, de eso se trata, a mí me gusta de esa manera. Creo que los jóvenes lo entendieron, quizás no se podía jugar de primera, había que tener un segundo toque por el campo o el balón diferente que estamos acostumbrados y lo entendieron. Pero en este caso hay un marcador de 4 a 1 y se atreve a decir esto, y creo que si lo vio hay que tomar en cuenta esas declaraciones, que no porque sea un técnico que venga del fútbol mexicano hay que ponerle más atención, porque esto se ha repetido por otros, por guatemaltecos y demás, del tema del toroteo. Vamos ahora con Iván Sopeño, el técnico de comunicaciones, también se presentó ante los medios y respondió a las interrogantes. Yo creo que le jugamos de igual a igual, ¿cierto? Manejamos una intensidad que en nuestra liga no es. Siento que a pesar del resultado abultado, que no nos gusta, el volumen de juego y las posibilidades de gol que hemos tenido han sido muchas, ¿cierto? Siento, tuvimos 5 o 6 situaciones claras de gol que hubiera cambiado muchas cosas. Tuvimos el 2 a 2 en algún momento, terminamos con el 3 a 1 y bueno, enfrentamos a un equipo que respetamos, que valoramos, que felicitamos y que en la hora de terminar jugadas son muy certeros, ¿verdad? No, no, paciencia. Para mí Freddy atajó muy bien. No solo Freddy, todos. Todos han hecho un gran partido, un gran esfuerzo. Sí, en algún momento tal vez nos desconectamos del juego, ellos se sintieron cómodos, pero como te dije anteriormente, si hubiéramos sido más certeros o eficaces a la hora de terminar jugadas, desde el primer tiempo hubiéramos condicionado al equipo. Siempre estuvimos, diríamos, en desventaja y salir a remontar contra equipos que son muy directos, muy contragolpeadores, muy verticales, se complicaba. A nadie le gusta perder, cualquiera que lee y no viene a la cancha cree que hubo una gran diferencia, de la cual yo no la considero así. Yo siento que hicimos un gran partido. Más o menos es lo que nosotros vilumbrábamos. Lo que pasa es que lo que hablamos anteriormente, cuando te podés ir al entretiempo con una ventaja a favor, terminás condicionado nuevamente. Son cosas del fútbol, tiene que ser de enseñanza también, todas las cosas tienen que ser para bien. Así que yo estoy muy contento con el esfuerzo, el desempeño, hay muchas cosas por mejorar, es una experiencia muy importante para todos. Y como te dije, salimos a jugar de igual a igual y creemos que en algún momento, por lo menos unos 60, 70 minutos, lo sostuvimos. Bueno, yo creo que a veces también juega la capacidad del que está enfrente. El portero tapó tres pelotas muy buenas. También hay que darles méritos a ello. Sí, duele el resultado, como te dije, no es normal, pero al fútbol se puede dar tantas cosas que yo no la doy por cerrada en ningún lado, ¿cierto? Como pasó hoy, puede pasar allá también, ¿va? Al revés. Tuvieron ellos cinco o seis situaciones y fueron contundentes. Nosotros tuvimos seis claras, que yo considero, y logramos meter solo una, ¿va? Yo creo que es un cúmulo de cosas. La competencia quiere decir mucho. Nosotros a este nivel y con esta intensidad que manejamos los primeros 45, incluso hasta 60 minutos, tendríamos que hasta ganar casi todos los partidos en el campeonato local. Se jugó a otra velocidad, se jugó a otras capacidades, se jugó, diríamos, a cometer menos errores, a sostener más la pelota, a valorarla, a tratar de ser más vertical, trabajar más a las espaldas de los marcadores de punta que se van. Hemos trabajado, yo creo que 35, 40, hasta 60 minutos muy bien. Después, lógico, los goles caen, molesta, se hace un poquito más difícil. En cuanto al fútbol de Guatemala, que es lo que pienso, el mismo problema que hace 20 años de que yo tengo uso de razón, mientras no haya una competencia digna donde los equipos de ligas menores, la competencia de ligas menores sea de la cantidad de partidos que necesita hacer y la acumulación de horas que tienen que tener, vamos a tener estos problemas, ¿cierto? Y esa es una. Y otra, las canchas. Las canchas también quiere decir mucho, el mateo está cada día un poquito mejor, la pelota tiene otra velocidad de circulación, tenés que trabajar otros controles, y vos vas a otras canchas donde la pelota rebota y es lógico, el jugador toma otro tipo de decisiones que le conviene. Bueno, primero voy a... vamos a ver el partido, lo vamos a analizar, vamos a ver cómo quedó el plantel también, acordate que nuestro arranque fue muy tardío, hay un desgaste muy grande, incluso un par de jugadores que no hemos podido poner, porque son piezas importantes para el equipo, más para este nivel internacional, como dejamos alguno afuera, recuperarlos y después evaluarlos, ¿cierto? Evaluar qué nos conviene y seguir, porque como te dije anteriormente, esta derrota duele, pero deja muchas cosas positivas que creemos que la tenemos que ir manejando. El desgaste fue grande, no estamos acostumbrados a jugar a esta intensidad, yo ya lo expliqué anteriormente, arrancamos, como te dije anteriormente, prácticamente con menos de un mes de trabajo, la prioridad nuestra es cero lesiones, porque viene una seguidilla de partidos en nuestro torneo, incluso local, donde en tres meses prácticamente se va todo el campeonato, así que tenemos que saber jugar las piezas, digo yo. El desgaste, lógico, de los chicos que hicieron un esfuerzo, el caso de José, el caso de Cuilapa, sí necesitamos refrescar un poquito en el medio, también necesitaba que algunos jugadores tengan un poco más de ritmo también, y yo creo que todo suma. Miramos las cosas positivas, las cosas negativas las trataremos de cambiar y trabajar, lo negativo y que me duele es el resultado abultado, que no fue la realidad que creemos que fue adentro de la cancha. Y de las cosas positivas, yo creo que todos hicieron un desgaste enorme y que han jugado un buen partido. Bueno, primero tenemos que hablar, estamos hablando y hablando como que fuéramos solo México y Guatemala y extranjeros dentro de la cancha que tiene un nivel muy importante también. Yo considero, y lo dije siempre, que el jugador se forma con 7, 8, 10 mil horas de juego, y nosotros en Guatemala llegan a debutar con 2 mil. Entonces a la larga, este tipo de partidos, si vos jugás unos 10, 20 partidos por año a esta velocidad, a este nivel, es muy probable que nos superemos todos también. Ahí estaban las declaraciones de Iván Sopeño con la mayoría de respuestas en relación a todas esas dudas e interrogantes que tenían los medios. A las afueras del estadio, ahí en la zona mixta, ahí se encuentra Alberto Andrino y también tuvo tiempo de hablar, de escuchar a Luis Anangono, jugador de comunicaciones, que hoy no anotó, lo hizo Cuilapa, pero bueno, hizo una labor importante arriba y creo que los jugadores del plantel Albo primero tienen que estar pensando en el juego del fin de semana, porque juegan el sábado y luego pues a la vuelta para el compromiso ante Rayados. Lo que al final de cuentas es eso, tienen que ir partido a partido, aunque difícilmente puedes olvidar un resultado así en un torneo tan importante, pero tienen que ir partido a partido, tienen que pensar en que, bueno, las cosas están como están en este momento a nivel internacional con ellos, pues también tienen que ponerse a pensar que tienen siete puntos en el campeonato nacional, que tienen un juego menos y que tienen que seguir, pues, cimentando todo lo bien que hicieron en el torneo. En la liga principalmente, en la liga nacional. En la liga nacional. Que Cobán comanda la tabla. Sí, sí. Vamos a escuchar a Anangono, esto fue lo que menciona el delantero de comunicaciones después de la derrota ante Rayados 1-4. Buenas noches. No, lo que todos vieron, lo que todos nosotros nos vamos con ese sabor amargo de haber partido un partido de local, sabiendo que ganar de local en esta clase de torneos es muy importante y que nos hayan ganado así de esta manera con un marcador bastante amplio para ellos, pues, duele, ¿no? Duele la derrota y ahora levantar la cabeza y seguir trabajando. Parecía que no iba a ser un resultado tal con el empate que se da y con las oportunidades que se dieron. Sí, la verdad, un resultado medio mentiroso por el desenvolvimiento del partido, por las oportunidades que creamos nosotros que las pudimos haber concretado, creo que hubiese sido totalmente diferente el resultado, pero este tipo de torneos es así, más con equipos rivales tan difíciles de esta categoría. Si no logramos concretar las oportunidades que tenemos, se nos va a ser complicado porque ellos te pasan factura. Bueno, buenas noches. Sí, Deportes te saluda. ¿Crees que la que paga hasta el principio pudo haber cambiado el partido? Sí, sin duda. Creo que si hubiese sido gol, nosotros hubiésemos empezado con la ventaja. Los goles te dan un envión anímico que sin duda creo que hubiese sido diferente el resultado. Bueno, y el partido de vuelta que se debe jugar en territorio mexicano. Vemos a continuación qué día se juega y obviamente también la hora de este compromiso que será la próxima semana. Vuelta 15 de febrero a las 21.15 hora local en el Estadio BBVA en México, Monterrey, Comunicaciones. Antes de que vayamos a corte, también la... No sé si llamar la pseudo-afición de Monterrey que vino. ¿Puedo decir eso? Increíble. ¿Se vale decir eso? Sí, sí. Sí, por la forma como... Por la forma en que se comportaron. Lo que pasa es que un aficionado no se porta así. No fue en el estadio, fue alrededor. Ahí, en lugares cercanos al estadio. No creo que sea correcto que una afición que venga, que apoye a su equipo, que está de visita, caiga en esto. Y no es la primera vez en torneos de CONCACAF. ¿Te acuerdas que hay afición con el Olimpia? Sí. Terrible eso. Es una vergüenza. Pedro, y antes solo el dato. Minuto 68, Real Esteli 2, América 0. ¿Está ganando el Real Esteli? El Real Esteli de Nicaragua. ¿Qué sorprendiendo? 2 a 0 al América. Oíme, carne de cañón en América hoy para los periodistas mexicanos. Sí, seguro. Tienen para hablar dos días. Increíble lo que está haciendo. O sea, que han partido de vuelta. El Real Esteli. No, pero bien por el Real Esteli. Ah, no, bien, por supuesto. Ya, la vuelta, lo que sea. Pero hoy bien, por supuesto. Pero en este momento están venciendo a la América. Por supuesto. Están venciendo a la América. Pausa. Regresaremos para hablar de los legionarios, lo bien que lo han hecho en estos días. Volveremos. Gracias. Bueno, vamos con el top de goles. Este es el puesto número 5, Milton. Sí, este es el de José Ochoa. El puesto número 5 es el de Ochoa. Vamos con el puesto número 4, Brian Lemus. Es un golazo, ¿eh? Es un golazo. Es un golazo el de Brian Lemus. Luego, puesto número 4, aquí vemos la repetición, como engancha hacia el frente en diagonal y saca el remate. El puesto número 3, esto, contragolpe y Pilwitz. Mira el control, toc, y para adelante. Sí, cómo se acomoda el balón. Es impresionante en ese remate para la anotación, puesto número 3 del equipo de Guastacol. Mira, el control, hay primero el pase, que es de Andy Ruiz, y luego Pilwitz con el muslo. O sea, es control orientado hacia adelante. Y a pesar de que el campo no le ayuda. A pesar de que el campo no le ayuda. Le queda a modo, vamos ahora con el puesto número 12, es Anthony López, del equipo de Cobán Imperial. ¿Dónde la puso? ¿Dónde la puso? ¿Difícil que alguien le pueda llegar al balón? Es que, a ver, no va tan alto, pero va pegado al poste. Y va con una cumba cerrándose. Una cumba. ¿Dijiste? Es que quiero bailar. Estás pensando en algo. Y este es el de Guillermo Chabasco, es un golazo. Por cómo conduce, y luego el movimiento este, para rematar al poste más lejano del guardián. Es un golazo, Chabasco. ¿Sabes que estoy de acuerdo con tu elección de goles? Sí, ¿sabes qué? Gracias. Estaba entre el uno y el dos. Pero este, ese movimiento, lo que representa es un golazo. ¿Y dónde la coloca, además? ¿Walter? De acuerdo, de acuerdo, Milton. Hoy sí. Es un golazo. El de Chabasco es un golazo. Es un golazo. Bueno. Para mí la elección estuvo correcta. Vamos con lo de los porteros, lo mejor de ellos en la jornada 4 de la Liga Nacional. Vamos con el puesto número 5. Este es Álvaro García, del Deportivo Zacapa. Remate fuerte, tiene que colocar la mano en alto. Buena la reacción. El puesto número 4. Nos vamos ahora con Maynor Álvarez, de Cobán Imperial. Aquí, incluso, no sé si hay... Hay un leve desvío. Un leve desvío de su compañero, pero se mantiene firme. Y aguanta ese remate. Puesto número 3 para Álvaro García. Hoy tiene doble mención en lo mejor de los guardametas. Sale a chica, aguanta. Bien, Álvaro García. Puesto número 2. Ahora es este remate. Y de vuelta aparece Maynor Álvarez a una mano. Hoy fueron clísteres. Lesbiando, sí. Álvaro García. ¿Verdad, García? Sí. Dos guardametas muy regulares. Uno con Zacapa, el otro con Cobán Imperial. Y la mejor de las atajadas es esta, de parte de Alejandro Peláez, el guardameta del equipo de los Toros. Ve aquí la acción. Primero el cabezazo abajo, responde bien Peláez. Y luego... Muy bien. Dos veces abajo. ...en segundo tiempo, bien el guardameta. Que el remate le queda precisamente ahí en la base del poste. Sí. Si te das cuenta, si él se levanta, tal vez no le va a dar tiempo por la velocidad de la jugada, pero todo queda a modo. Él siempre está en el suelo y el remate es donde él se ubica. Y sobre todo en ese campo que es tan rápido todo. Claro, porque es grama artificial en el estadio de Santa Lucía. De acuerdo. Sí, sí, sí. No nos gusta estar de acuerdo con tu persona. Pero hoy voy. Porque a veces no está bien. Es bueno esto de la polémica, pero hoy estamos de acuerdo. Yo creo que el azúcar hoy sí les vino bien. Vamos con el once ideal. Los niveles están correctos. Sí, los niveles están bien. El once ideal, Adrián García, el técnico. Sí. Sí, sin duda. Y es de elogiarlo a él y a Casas. Bueno, y a Cobán en sí. Sí. Sería injusto decir solo estos dos. Kevin Moscoso al arco. Solo recibió uno. Solo recibió un gol que fue en la primera jornada y viene de tres partidos. Sí, y cualquiera me va a decir, sí, pero no estuvo en el top de tajadas. No importa. Ah, no, porque esto no tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Estamos hablando de minutos sin recibir gol. Luego, Sotomayor y Moreira. Ardón y Eduardo Soto. O sea, te fuiste con la pareja de Cobán. Sí, solo que Sotomayor, Misco. Aquí tenemos equivocada la camisa. Ah, bueno. Pero este es de Misco. Ah, bueno. Luego, Anthony López, José Ochoa. Chabasco, que es el del golazo de Chirapur. Golazo, sí. Trilwitz, que es el de Huasta. Marvin Ávila y de Ocas. Bueno, Marvin Ávila que... Anota, ¿verdad? Anota y mirá la edad que tiene. Ya avisaba, ya avisaba porque en aquel juego, Walter... Asistencia municipal. De municipal ante Antigua. Entró y su asistencia estuvo cerca de la portería. Pocos minutos, sí. Por eso te digo, él ya avisaba esto de encontrarse con el gol muy bien por parte de Marvin Ávila Jr. Y lo de Casas, impresionante. En todas las jornadas ha notado. En la primera jornada creo que notó dos. Acuatepeque. Acuatepeque. Y luego ha notado gol por partido. En cuatro juegos ha notado cinco goles. No ha dejado de hacerlo en ningún compromiso. Para mí la revelación del torneo. Incluyendo visita a comunicaciones. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos ahora con lo bueno de la jornada. Y justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Elogiando. Estábamos a Casas. Y es él el que creo junto con Cobán. Hay que destacarlo. Y al decir Cobán hablo del equipo en sí. Pero lo de Casas también muy efectivo. Lo mejor de la jornada, sin duda alguna, Milton. El muy buen rendimiento que el conjunto de Cobán Imperial ha mostrado. Sí, sobre todo porque está con un técnico nuevo que no los había dirigido nunca. Solo los había enfrentado. De que los conoce, los conoce. Pero no es lo mismo conocerlos que dirigirlos. Es un equipo que marca muchos goles. Que sale a proponer. Y la verdad es que yo creo que Cobán, lo hablábamos en la tarde, en la reunión de producción, que es un equipo que si sigue por ese camino, hay que ponerlo como candidato. Sí, por supuesto, porque ya empieza a dar pasos bastante firmes el equipo de Cobán Imperial y lo de su director técnico. Creo que ya confirmando que conoce muy bien, que tiene métodos y técnicas que en el fútbol guatemalteco le han dado resultados. Porque lo de Cobán no es nuevo. Él ha tenido ya varios equipos y con todos ha sido protagonista. Lo de Achuapa no es una casualidad ni un accidente. Con lo que él está demostrando, está diciendo, miren, lo hicimos trabajando. Porque mucha gente piensa que no es así, pero trabajo es trabajo. Sí, y ahora vamos con lo crítico de la jornada, dejándolo destacado, que es el paso firme de los Príncipes Azules del Cobán Imperial. Y pasa por lo ocurrido en el juego que tuvo municipal ante el Deportivo Misco, que a la larga Misco presentó hoy ya su denuncia de alineación indebida de parte municipal. Pues de alguna forma alteró o superó la regla 6-5, la convirtió al revés en 5-6. Y esto le sigue pasando factura, ¿verdad? El hecho es de que no se controlaron las modificaciones y el ver cuántos jugadores extranjeros habían, y principalmente no elegibles a selección, que vino a complicar para municipal una jornada donde no ganó, pero al menos tenía un punto. Hoy todo indica que será 0-3 en la mesa. Sí, que seguramente va a perder los puntos, porque ya ha existido, en algún momento se dio con otros equipos esta situación de la regla de los elegibles a selección guatemalteca. Así que lo de municipal... La 6-5, ¿verdad? Sí, la 6-5. Lo de municipal es, bueno, lamentable, un error que le va a costar 3 puntos al equipo escarlato. Lo que le sirven a Misco. Sí, sí, Misco viene sumando puntos en todos lados. Mira, perdieron en la primera jornada, pero suman puntos ahora, después de algunas jornadas, estamos hablando de las últimas 3. Fueron empatar a Huasta, imagínate. Sí, por eso, suman en todos lados. Suman en casa, suman de visita, bien por parte de Misco. Ayer le preguntaba y le decía a William Rosales, un abrazo al gerente de la Liga Nacional, que digamos en relación a la sanción que puede tener y cómo está tipificada la sanción, para mí me parece que está redactada de forma muy ambigua. Porque si vamos a determinar que debe existir una sanción por esto de alineación indebida, basado en que no cumplieron a como debe ser la regla 6-5, la deben de tipificar mejor. Porque el castigo como tal, cuando ves en el artículo, es muy general, es muy general. Esa regla tiene que ser mejor tipificada en el tema del castigo o de lo que viene si no se cumple la 6-5. Pero si la lees, en realidad, a detalle, cada una de las palabras o letras, decís, esto queda muy ambiguo en relación a la regla 6-5 si no se cumple. Pero bueno, tiempo de mensajes, volveremos. Hay que hablar de los legionarios y también hay fútbol internacional. Y seguiremos tocando poco a poco este tema desagradable que ocurrió por parte de la afición de Monterrey. Ya muchos determinan que los que vinieron fueron a la larga los que provocaron los inconvenientes con algunos aficionados de comunicaciones. Mensajes y volveremos. Nos vamos. Que estén bien. Buenas noches.